que se trata de un video que ya estaría grabado en seis minutos. Cuando preguntamos por quiénes son los que graban el video, no nos terminan de confirmar. No sabemos si son solo las hijas, las hijas y las exmujeres, no sabemos, pero alguna de ellas van a aparecer. Y tampoco el contenido trascendido, ¿no? El contenido es un video, es un video bastante misterioso porque no sabemos cuál es el contenido, que en un momento estaba pensado para pasarse en Radio Mitre. No se pasó en Radio Mitre, en el horario de Jorge. Entonces sospechaba con que podía ser en la señal TN, donde la nata también tenía participación. Y hay un rumor, o por lo menos se puede especular, con que va a ser pasado en alguna de las señales del grupo Clarín más cerca de las 8 de la noche. Claro, sí. ¿Qué dice ese mensaje? No lo sabemos. ¿Quiénes participan? Tampoco lo sabemos. Uno puede suponer que las dos hijas van a estar seguros, probablemente acompañadas de sus madres. Y que ese mensaje va a ser una respuesta a los posteos de ayer de Elba. La verdad que creíamos que estas 48 horas, que son tan importantes en la recuperación de Jorge, iba a haber cierta calma. Por lo menos eso parecía, ¿no? Cuando fue la última intervención, pero se ha recrudecido, me parece. Sí, y a mí me parece que lo que quieren es ir más por la batalla mediática, como fue la iniciación de toda esta historia, con aquellos videos, que seguir peleando en lo judicial, donde hasta ahora me parece, y no sé si el doctor opina lo contrario, Elba va ganando la partida legal. Perdón, perdón. Porque tiene derechos conferidos por ser cónyuge. Pero perdón, digo, ellas pidieron tener participación y se las dieron. Sí. Las hijas. O sea, la jueza se expresó, le dio la posibilidad de tener participación. Lo que digo es... Esto que estamos viendo, perdón que interrumpa, pero para explicar lo que está en pantalla, estos son los posteos, las historias que posteó ayer Elvita, ¿no? Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes. Acá lo deja muy bien evidente Elvita, ¿no? La gravedad del estado de Jorge, ¿no? No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge. Se van a matar por la plata. Se quedó corto. Al menos yo jamás hubiera imaginado que para tal fin llegarían a pedir la determinación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina. Sus actos hablan por ellas. Por respeto a Jorge, elijo no hablar y solo me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme como tantas veces se vio obligado a hacerlo ante ellas y otros. La verdad, siempre nos alcanza. Siempre. Así decía Elvita anoche. Luego de esta carta que habíamos nosotros dado a conocer y que ella había presentado. ¿Dónde la presentó esa carta finalmente? Esa carta se la envía al... Una carta de documento. ...al destinatario. Esa carta judicial, o sea, no es una carta, digo, mediática. No, no, no. Hablamos de la guerra judicial y mediática, digo, están sucediendo en paralelo. Vamos a aclarar algo, vamos a aclarar algo. Nosotros la dimos a conocer porque tuvimos la confirmación de que ya había sido enviada... De hecho, teníamos la carta al principio del programa y decidimos esperar hasta que el abogado hiciera todas las correcciones. No, no, esperé los tiempos de la página de correo argentino una vez que la doctora Marcovico nos dio el ok. Recién ahí, cuando, es decir, ya oficialmente estaba presentada ante el Poder Judicial, pudimos leerla. Vamos a ir al móvil en el Hospital Italiano donde está Santi Esposato. Adelante, Santi. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Qué se sabe? ¿Qué tal, Mariana? Muy buenos días. Acá lo bueno es que no hay novedades porque nos dicen que Jorge está estable, ya pasaron varias horas de la operación. Los médicos es lo que querían, ¿no? Que pase las 24, las 36, las 48 horas estable en su habitación del cuarto piso, en la unidad de terapia intensiva para pacientes trasplantados. Una unidad de terapia intensiva que tiene un régimen un poco más flexible de visitas que la unidad de terapia intensiva común. Y lo que nos contaba alguien de la clínica, para que tengamos en cuenta cada vez que vemos a Elba llegar acá, que hoy vino más o menos 11 y media de la mañana y se fue un poco después de las 12. Vino muy enojada, nos contaba Wati, el colega de intrusos, que le pudo hacer una nota, que estaba muy enojada con las hijas de Jorge por todo lo que se viene diciendo, por eso les contestó como les contestó en las redes. Y lo que nos contaba una persona de acá adentro es que cuando Elba llega enojada, las noticias de la salud de Jorge son buenas. Y cuando ella llega triste y compungida, que no habla del enfrentamiento mediático y se centra solo en la salud, ahí hay que estar más preocupado. O sea, hoy llegó enojada porque Jorge está estable y eso son buenas noticias por lo menos para hoy. Porque ella se permite expresar lo que le pasa y lo que está sintiendo en este momento cuando Jorge está más estable, sino obviamente la tensión. Claro, como que puede ocupar la cabeza en otra cosa que no sea la salud de Jorge, porque también comenta hoy por la mañana que llegó más tarde a la clínica porque estaba muy mal su hija. Estaba con todo lo que se dice en los medios, estaba, la había agarrado como una, no sé si decirlo, crisis de nervios, pero no le estaba pasando bien, entonces como madre la tuvo que acompañar un poco más por la mañana y llegó recién acá después de las 11. Además, bueno, para los hijos de Luita es muy difícil esta situación. La hija creo que está cumpliendo 15 años, la fiesta iba a ser de poco, no sé si... Había un ahorro ahí. Desde el año pasado lo estaba programando. Está organizando hace un año esa fiesta que bueno, imagínense la ilusión, ¿no? Una nena de 15 años que va a festejar, a celebrar sus 15 en el medio de este contexto muy difícil, ¿no? No sé finalmente qué va a pasar con eso, pero entiendo que todo esto está todo mezclado, ¿no? La vida real, ¿no? De esos hijos, que Jorge no es el padre, pero que estos cuatro años se han compartido y se han tomado mucho cariño mutuo, ¿no? Entonces no dejan de estar sufriendo. ¿Quiénes fueron esta mañana, Santi, además de Elvita? La única persona que sabemos que ingresó y ya se fue es Selva. Si vinieron las hijas de Jorge, ningún medio de prensa las pudo ver. Digamos que ellas no son tan propensas. Suelen venir a la tarde ellas, ¿no? Exacto. Sí. Son más de venir a la tarde, no son de entrar por la puerta principal, prefieren evitar el diálogo con la prensa. Y acá el rumor es el que contaba también Martín hace un rato, que ellas se estarían por expresar mediante un mensaje grabado por alguno de los medios del Grupo Clarín. Pero tampoco acá ciencia cierta se sabe por cuál. Siempre se la ve sola, Elvita, ¿no? Me imagino que tiene su apoyo, sé que tiene un grupo de amigas muy fieles, pero me da la sensación de que está. Está muy sola, claro que sí. Quiero decir una única cosa que me dijo hace minutos Selva, la angustia no te deja lugar al enojo. Sí, está acompañada por amigas, por parte de su familia también que vive en La Plata, pero la acompaña acá cuando puede, cuando se da la oportunidad. Sus hijos adolescentes, recordemos vos lo decías recién, Mariana, hoy son adolescentes, han perdido a su papá hace unos años. Y si bien, por supuesto, Jorge Lanata no es el padre, yo a Elva en más de una ocasión la escuché, incluso cuando trabajaba aquí con nosotros, planear algo que uno podría decir, bueno, no se puede planear, que Jorge se transforme en su padre, digamos, de... Sí, que ocupe esa figura, ¿no? Masculina. Pero que ocupe ese rol, que no importa. De hecho, así está escrito en el Código Civil, incluso, incluso legalmente, que ocupe de algún modo ese rol. Y aparte, Jorge es así. Claro. El actor tiene esa cosa de querer cuidar, ¿no? Ensamblar la familia. Exacto. Ensamblar la familia que tan difícil fue desde el principio, ¿no? En esta familia, por lo menos, a veces es más fácil que otras, acá costó más, a pesar de que las hijas de Jorge son más grandes, ¿no? Uno hubiera pensado que todo fluía de otra manera, pero bueno, ahí hay una interna desde que se conocieron, Elvita y Jorge, me atrevo a decirlo. Mariana, a mí me cuenta Elva que ella fue la que pidió que Bárbara intervenga en las decisiones. Sí. Que no es una decisión de la justicia, ni un triunfo de una parte, ni nada por el estilo. Pero ella... Yo me acuerdo cuando nos dio la nota, lo dijo, pero la decisión la tomó la jueza para... Está bien, pero... No hay que la otra persona pide la decisión de la jueza. Pero la jueza respondió. Lo extraño de eso es que las hijas de Jorge tomaron esa decisión de la jueza como un triunfo, digamos, ¿no? Porque de alguna manera también les daba la posibilidad de intervenir en las decisiones. O sea que fue un triunfo para ambas partes. Le dio a una de las hijas, pero eso nunca dejó de estar. Nunca dejó de estar esa posibilidad. Porque no es que... Obliga, en este caso, a que haya un consenso en las decisiones. No, es que... A ver, acá hay dos cosas que no estamos pensando. La jueza fue y habló con la Nata hace dos semanas, no hace un año y medio. Y le preguntó a la Nata, ¿Usted está de acuerdo en que se dé a publicidad lo que usted está pasando? Siempre se puede contestar. Es decir, la Nata estaba perfectamente lúcida. Igual a mí me quedan dudas acerca de esa decisión. Tenemos que estar en el expediente. Están en el expediente, pero también es raro... O sea, ¿cómo se sabe que Jorge está en sus plenas facultades para tomar decisiones? Pero a partir de ahí... Pudo haberlo contestado, porque es la respuesta natural de Jorge ante cualquier tema. Es lo que piensa seguro. Pero perfecto. Pero digo, momento de lucidez tiene. Momento de lucidez tiene para elegir el médico, para decirle usted no o usted sí. Vamos a suponer que no está en condiciones de verlo. ¿Qué tiene que ver el poder con esto? Nada. A mí me parece que este poder lo que hace es... O sea, no el poder, sino la decisión de la jueza de compartir las decisiones con respecto a los tratamientos de Jorge. Lo que hace es obligar, de alguna manera, a ambas partes a informarse mutuamente. Exactamente. Y esto tendría que estar pasando hoy con el poder, porque lo del poder, en realidad, es una disputa por ver si a algunas personas se las pueden suspender o no por una cuestión económica al final. Digámoslo... No solamente eso, ¿eh? ¿Quién administra los bienes? Hemos dado vuelta a esto. Hay una tuitera que se llama... La única tuitera que da el nombre y apellido. Todo lo demás nos estamos entreteniendo con todos los mentirosos que hay en tuite. Esta escribana, que se llama María Marta Peñalba, creo, lo explica muy bien. Nadie entiende muy bien la lógica de los poderes y todo el mundo construye y se atribuye en triunfo, cualquiera de los dos, Elba o los demás, sobre mentiras. Cuando una persona muere o está incapacitada, es decir, o tenemos a una nata capaz y entonces no necesita que nadie utilice el poder porque él está en condiciones de hacerlo, o tenemos a una nata incapaz. Si la nata está incapaz, los poderes se caen y el que usa un poder de una persona incapacitada y toma una decisión con eso y afecta cuestiones económicas, comete un delito. Pero pará, no estoy entendiendo esto. Los poderes no se pueden usar si la persona está incapacitada. Caducan, como si mueren. O sea, que el poder que tiene Elvita en este momento... Dejemos el de Sara... Ningún poder va a servir o serviría si en este momento la nata no está en condiciones, está incapaz. Caducan, fenecen. 1333 del Código Civil. En otras jurisdicciones, por ejemplo España, hay lo que llaman poderes preventivos. Es decir, vos decís, si algún día yo estoy en una cama y no puedo pensar, le digo ojitos que haga lo que quiera con mis cosas. Eso con mi moto, que es lo único que me interesa. Entonces, esto es lo que uno puede hacer. Pero en España, acá no existe eso. Acá sí hay poderes especiales de los que hablamos. Esos poderes especiales tienen que tener un objeto, como dijimos ayer, y una duración. La nata podría haber hecho un poder que dijera, si alguna vez yo no estoy completamente capaz, quiero que me atiendan en el Hospital Español y le otorgo poder para que me lleve y resuelva a Salud y Salud a Lola o a Elba, por el plazo de 10 años. Ese poder no existe. El único poder que existe es un poder. Son dos poderes y los dos están... Cuando escuchamos que hay una pelea, ¿cuál poder vale más? Ninguno de los dos vale nada. Porque si la nata está incapacitado, están afanándolo a la nata. No se puede hacer... Igual, la verdad... Perdón, eso que estás diciendo ilumina, entonces, una cuestión central, que es que la contienda es puramente mediática. Por supuesto. Claro. Porque además están vendiendo bienes... Recién discutían quién ganó. ¿Quién ganó la... No, no, pero con respecto a la decisión de la jueza, que cuando la jueza dijo, sí, a partir de ahora las decisiones son consensuadas, digamos, las hijas, obviamente celebraron, porque tenían la oportunidad, entonces, también de decidir, ¿no es cierto? ¿Y cambió algo de ese entonces? Bueno, a mí me parece que sí, que cambió algo. Están en el mismo hospital. El hospital tiene la obligación de informar. Están en el mismo... ¿Qué pasó? Dice, no ejercí ningún acto después de la determinación de capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Después de la determinación de capacidad del expediente civil, si Jorge no le puede dar instrucción actual para revocar, dice. Por eso es ilegal que hayan revocado el poder, que es lo que planteaba Stuart Brown en las últimas horas. Claro, porque ella no hizo uso de ese poder. No usó el poder, exactamente. No vendió nada. No vendió nada. Preservó, conservó. Preservó suspendiendo a esos dos empleados. Y los objetos en la casa. Y además, tampoco lo necesita. Otra locura. Por eso digo, estamos... Es una guerra... Lo dijo, cada día coincido más con... Qué bárbaro. Es una guerra mediática. Es una guerra mediática. Que no tiene ni una condición económica. Cosa mueble, posesión vale título. Esta copa es mía. No, pero pará, es de mandarina. No, es mía porque la tengo yo, porque vos me la diste. No me la sacás. Tenés que hacerme un juicio para sacarme la posesión... ¿Y para qué sería la guerra mediática? ¿Para qué? ¿Para qué? Para sindicar a alguien como Mechera. O para decir... O como ladrona. O para decir, no podés tocar este cuadro. Porque también después pasa esto. En cualquier... Yo hoy estoy tratando un tema tan grande como ese de la vida común. La discusión es a quién le toca esta obra de arte que tu papá quería dar. Él quería tanto el Dalí y vale 2 millones de dólares. Que me lo dio a mí. Pero yo te pregunto una cosa. Esa discusión es la que... La de Sam Roll. Entonces, ¿qué poder tiene la mujer actual? Todo. Todo. Todo porque... Y las hijas también tienen el poder, porque son hijas. No. Las hijas solo tienen el poder cuando hay una declaración de herederos... Claro. ...que les dice que son las dueñas. Mientras vos... Mientras Jorge esté con vida, y hay que repetirlo, porque está peleando por su vida. Por eso todo esto es tan difícil, ¿no? Porque son horas críticas para él. Y en el medio todo esto, ¿no? Jorge está con vida todavía. Por eso el gesto de difundir imágenes, independientemente de la deriva legal que esto tenga ahora, Mariana, de esas imágenes, no se vuelve. Un ni mil veces lo voy a decir. Porque no hay derecho al olvido luego que incluso llegue a la Corte Suprema que pueda con la instalación de una persona. En este caso, Marco Vecchio, como supuesta mechera, ladrona, maltratadora, envenenadora. ¿Cómo desandás esto? Porque hoy de vuelta van a usar una corporación mediática gigantesca como Grupo Clarín, para que sea Grupo Clarín, ex empleador o actual empleador aún de Jorge Lanata, el que reproduzca a una de las dos partes. Fíjense la simetría. ¿Cómo haces contra el Grupo Clarín? ¿Cómo haces contra el Grupo Clarín? Bueno, qué patrón. Yo coincido con Franco. Porque nosotros teníamos el Vistacá y lo primero que hicimos fue darle la opción a las dos partes de hablar y mostrar las cosas. Es fundamental. Me parece, la verdad, difícil imaginar que solamente se pueda mostrar una de las partes. No me parece objetivo. No, no, me parece. El Grupo Clarín está usando su aparato como para ir en cómica. Bueno, lo usó un fin de semana entero. Pero, digo, créanme. O sea, esas imágenes ahora por ahí no las reproducen más. O sea, Cristina Kirchner decía que Clarín ha usado su aparato mediático contra ella. No estoy hablando de lo mismo. No, no estoy hablando de lo mismo. Bueno, pero es un apoyo grande. Está bien. Es un apoyo enorme. Yo lo digo, no sé si el Grupo Clarín está aportando todos sus medios para ir en la... No lo sé, no lo sé. Por ahí sí. No, no hay fake news desde Clarín. Yo no veo fake news desde Clarín. Más allá de que la acusación a una persona en particular que habría craqueado o falsificado un video, yo no veo, que es un empleado en todo caso de Clarín, pero yo no veo un intento de Clarín de avanzar sobre Elba o perjudicar a Elba decididamente. Pero, perdón. Bueno, veamos qué pasa esta noche. No voy a invocar una nota que vi en LAM, una gran nota de LAM a Víctor Hugo Morales, porque vamos a teñir todo de cuestiones político-partidarias y no se trata justamente de teñir lo de cuestiones político-partidarias. Pero, ten, estuvo un fin de semana con Elba Mechera envenenadora. Un viernes, un sábado y un domingo. Cuéntenme qué se hace con eso. Pero, Franco, nosotros acá también hicimos tres programas mostrando los mismos videos y nosotros no estamos contra de Elba. Pero nosotros le dimos la posibilidad a Bárbara y a Lola de hablar y salir y a Elba de hablar y salir. Pero yo no sé si allá no pasó lo mismo también. Capaz que la llamaron, no lo sé. ¿Y a Elba la llamaron para hablar? ¿Hasta dónde? Yo entiendo, no. Yo pregunté en un gran diario, no en la corneta, pero pregunté en un gran diario por qué se le daba tanta importancia a este medio y me dijo por qué explota la web cuando nosotros... Bueno, es que ese es otro tema, ¿no? El rating que genera... Explota la red. Sí, pero hay códigos, digamos, ¿no? Me parece que siempre está el derecho a réplica de ambas partes. La mayoría del entorno, Mariana... Pero yo lo que digo es, acá tampoco ha hablado ninguna de las dos. Pero porque no quisieron. ¿Cómo? Porque no quisieron. Capaz que allá tampoco. Eso es lo que digo, no lo sabemos. No, no. Nosotros lo ofrecimos y no quisieron. A Elvita no le ofrecieron en Canal 13. No, a mí me... Perdón. Información absolutamente chiquiada. Jamás nadie llamó desde el Grupo Clarín a Elba Marcovecchia. Y siempre... Yo entiendo que es difícil verlo como el Grupo Clarín contra... O sea, no, yo tampoco pienso. Son decisiones... Yo entiendo que él va a estar... Lo que pasa es que hay una persona que está involucrada que trabaja en el grupo. Digámoslo, lo voy a decir, yo me hago cargo. Y es por eso que el programa de la nata no toca el tema. Bueno, qué puros que son, qué limpios que son, que de repente en el programa de radio de la mismísima víctima, de la persona que está peleando por su vida, como bien dice Mariana, el tema no se hace, como si eso los dejara exentos. Y la verdad que a esta altura el tema es importante por múltiples cuestiones. No es un problemita de familia a mi criterio, una discusión familiar y nada más. Hay violencia mediática involucrada. Entonces deja de ser un problema familiar, pasa a ser un problema social. Como alguien desmantela una imagen que se hizo sobre ella de mechera, envenenadora y demás, cuando de las otras mujeres nadie construyó una sola imagen. Qué casualidad. Tiene razón, claro. Mejor escuchar la red en medio de mí. No, eso ni hablar. Eso ni hablar, por supuesto. Pero quiero decir, a ver, piensen, porque las otras mujeres, bueno, no las conocemos o hay una de ellas... Pero hay una mujer que es productora del programa. Bueno, por eso. La verdad que yo no puedo evitar todo el tiempo hacer el ejercicio de qué pensaría Jorge de esto, qué haría Jorge con esto, ¿no? Se moriría de vergüenza y de tristeza, lo dijimos al principio. También es cierto algo, ¿qué queremos? ¿Para qué serviría hoy Elba haciendo una cámara, un video también de seis minutos, pudiendo hablar en clarignada? Porque eso es lo que hoy... ¿Y para qué sirvió mostrar un cajón repleto de dólares de Jorge Lanata? ¿Quién filtró esas imágenes? ¿Por qué sabemos que había un cajón repleto de dólares? Eso es una barbaridad. Pero ahí, sí, pero eso es responsabilidad del medio que lo mueve. Bueno, está bien. Nada más que eso. Hubo una campaña de difusión a la par de la presentación de determinación de capacidad, que es un trámite sumamente privado que pocas veces trasciende. Es increíble que vos digas que los medios tienen la responsabilidad. O sea, cuando una cosa trasciende de esta manera y se envía el material directamente a los canales, ¿no es cierto? Es como, obviamente, uno tiene el criterio de decir, esto no lo pongo al aire, esto no lo muestro, y todos los días tenemos ese debate nosotros en producción y hemos tomado decisiones que nos han perjudicado, obviamente porque sería atractivo mostrar cosas que no nos gusta mostrar, o a mí en lo particular, pero no es responsabilidad de los medios si salió la foto de los dólares. Esa foto estaba dentro de un expediente que se iba a conocer en todos los medios. ¿Está en el expediente? ¿Sale al aire? El cuento es que llegue una foto de Jorge Lanata internado, que hay circulando, y que es terrible eso, y que alguien la ponga al aire. Bueno, pero hay un par de... Que haya un derecho a la privacidad... No es responsabilidad de los medios. El mismo medio resuelve que lo de Lanata no, como en Ponsetti y Balvin, 1984, y en el caso de los dólares, sí, eso es como cada uno lo ve. Sí, entiendo lo que decís, pero no... O sea, esto era parte de un expediente que a las hijas particularmente les interesaba que se diera a conocer, si no, no se hubiera conocido. Mariana, Jazmín, Jazmín... Stuart. Stuart, muerta en la mañana. No, de gracia. De gracia. Perdón. De gracia. Ay, Dios. Sí, perdón. Una cosa es un cajón y otra cosa es el cuerpo de una persona que acaba de fallecer. Ahí está la responsabilidad. El medio decide que no la foto de Jazmín y sí la foto de un cajón lleno de dólares. Es una responsabilidad. Y el televidente elige, es probable que elija. ¿Qué medio quiere ver, que le muestre qué cosa? Pero no es responsabilidad penal ni civil. Es una... Hay manuales de ética. Hay cuestiones que tienen que ver con la deontología, sí, con la ética. De Clarín. Probablemente este caso lo haya violado en varias oportunidades. Pero vos tenés un manual de estilo, como se llama. Yo creo que hubiera sido todo muy distinto si esa denuncia de las hijas no se hubiera dado a conocer públicamente. Si esos links hubieran estado protegidos como deberían haber estado. Por supuesto. Hubiera sido muy distinta la historia. Y si hubiese sido por carta de documento... Porque si hubiera habido una lucha entre ellas, quizás se hubieran llegado a un buen lugar, pero no hubieran condenado a Elvita mostrándola que parecía robar las cosas. Y al mismo tiempo, lo digo esto, teniéndole un enorme cariño a las hijas de Jorge. O sea, yo no estoy del lado de nadie, pero puedo desde este lugar sentir que es muy fuerte ver a Elvita agarrando cosas de un escritorio que también es de su casa. Bueno, pero si alguien lo entregó a ese material, es alguien de adentro. ¿Quién lo entregó a ese material? No, ese material estaba en links que estaban adosados. Pero alguien sacó la foto. Alguien hackeó la cámara. Pero está bien, pero son pruebas en un expediente. Se sabe quién hackeó las cámaras. Claro, se sabe quién hackeó las cámaras. Les convenía filtrarlo. ¿Por qué hackearon las cámaras? Porque para poder hacer eso, alguien entró en las cámaras, se metió y bajó lo que estaba grabado. No sé, yo creo que realmente lo digo porque sé lo que están sufriendo las hijas, sé lo que está sufriendo Elvita. Todos lo quieren a Jorge y todas tienen dolor adentro. Entonces también a veces cuando uno tiene dolor, se equivoca en la manera de accionar. Entonces acá me parece que debe haber habido errores de ambas partes. Y ha llegado todo a un punto tan máximo, ¿no? Que parece no haber vuelto acá. La difusión por parte de quien tenía la demanda y los elementos probatorios de la demanda, esa demanda civil. Esa filtración, esa filtración puede devengar, puede ameritar causas penales en el futuro. Claro. Y una complicación muy grande en el futuro. Por eso, que telenoche, que no telenoche, que salgo a hablar, que no seo... Ojo, quizás no haya sido responsabilidad de las chicas que esas imágenes se dieran a conocer. Quizás fue un descuido que esos links quedaran abiertos para todos los medios. No sé, desconozco cómo se manejan los expedientes. No sé, pero eso fue un error. Santi, vuelvo con vos para que podamos darle una introducción a esta nota que vamos a mostrar del momento que llegaba el Vista esta mañana. Vos mencionaste que estaba muy enojada, que la viste como muy resentida con respecto a todo lo que se había hablado en el día de ayer, ¿no? Exactamente, llegó enojada y no llegó en el horario habitual. Ella llega más o menos siempre 9 y media, 10 de la mañana. Acá llegó mucho más tarde que lo habitual y te va a contar un poco en la nota lo que le decía al colega Guati de Intrusos, por qué llegó más tarde y el enojo que tiene con sus hijas. Vamos a verla entonces, la nota. Gracias, Santi. Adelante. ¿Cómo lo vivís vos? No, ¿cómo lo vivo yo? Yo soy adulta y lo vivo horrible, pero lo que hoy mi hija no fue al colegio. Es decir, no pude ir al colegio porque está descompuesta y se siente y está mal. Y la verdad que esto es muchísimo. Somos una familia ensamblada nosotros y mis hijos están sufriendo. Y mis hijos que son nuestros hijos están sufriendo. ¿Por qué? Porque no tienen la sangre de la nata. Esos chicos no pueden sufrir. Estamos acá en una barbaridad. Es decir, no son nada porque no tienen la sangre de la nata. ¿Por qué las hijas van a hablar? ¿Vos sabés de qué van a hablar? No tengo ni idea de qué hablen. No tengo ni idea de qué hablen. Lo que sí tengo idea de que es asqueroso, asqueroso lo que están haciendo con toda esta situación. Enojada. Está enojada. Elba, yo creo que debe tener que ver con cómo ve a sus hijos, ¿no es cierto? Cuando uno ve afectados a sus hijos, ya ahí... Y cómo se refleja la situación de ella, que es lo que decía Franco. Ella queda pintada como una mala persona. Sí, que yo creo que... Está divino el enojo de las chicas. Puede ser, es razonable, son las hijas. Pero me parece que acá hay otros actores y actrices en los laterales que nadie está hablando. Creo que fue a manera de surcar estos momentos de la nata. Estos momentos de tanta fragilidad. Vamos a estar hablando en instantes con el doctor Caro para que un poco nos amplíe desde su experiencia cómo evolucionan los casos como el de Jorge en esta última intervención que ha tenido. Enseguida hablamos con él. Está presente.